El sindicato de petroleros de Salta y Jujuy está anunciando un paro para la semana que viene de 72 horas, pero bueno, esto creemos que no nos va a afectar a los expendedores, porque no es el sindicato que agrupa a nuestros trabajadores, es el sindicato de la gente que está en las refinerías. En este caso la más afectada podría llegar a ser la petrolería refinor, porque tiene destilería en Salta, pero hoy por hoy no están trayendo combustible de Salta, estamos trayendo combustible todo de Tucumán, YPF de Córdoba y las otras de Santa Fe y Buenos Aires, así que es poco probable que se sienta en el surtidor. Si esto pasa en el tiempo y se hace un paro indeterminado, quizás pueda llegar a afectar en el bombeo del combustible de Salta a Tucumán. ¿El motivo del paro es por mejoras salariales? Por mejoras salariales ellos ya están en consideración obligatoria de hace un tiempo, pero bueno, no llegan a un acuerdo, entonces anunciaron un paro para la semana que viene. ¿Otros sindicatos ya llegaron a un acuerdo salarial? Sí, el sindicato que agrupa a nuestros trabajadores, ya se homologó el acuerdo salarial hasta el mes de septiembre de 2019.